Música ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, donde quiera que se encuentren Hoy venimos a este día de pesca a ver que cosas sacamos, ya sea crapit, bagre o bass Vamos a empezar a poner las cañas para ver que cosas sacamos Vamos a poner un poquito de pomada, es una pomada promo que yo ocupo para el bagre Deseenme suerte, pues a ver que cosas sacamos, vamos a estar mostrando todas las capturas que tengamos hoy Vamos a ponerle la pomada para hacer los primeros lanzamientos Esta ya está, la vamos a lanzar Vamos a lanzarla para aquí A ver que sale Veamos cuando pegue el primer salón, vamos a poner otra Ojalá tenga una suerte en este día Ya que en este lago hay muchísimos bagres, vamos a ver si capturamos unos grandes ¡Suscríbete! que muerdan, a ver que sale bueno ya tenemos la primera captura, el primer bagre que agarramos vamos a sacarlo para ver que sale bueno este es el primer bagre que acabamos de sacar, esta de buen tamaño, esta de buen tamaño para hacer como una libra para un caldo, le vamos a sacar el anzuelo bueno lo tiene muy metido, vamos a ponerlo aqui en el anzuelo, para sacarlo en el anzuelo vamos a seguir pescando a ver, a ver si le sacamos mas es un lugar muy bonito para que vengan con su familia a nadar a convivir un rato, esta muy bonito, aqui hay una playita ya de que lado, donde pueden venir con su familia es un lugar muy bonito bueno pues vamos a seguir comiendo las cañas, a ver cuantos mas agarramos vamos a seguir comiendo las cañas 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 vamos a seguir con la comisión una gran camara la Marchesa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.